Reporte de situación COVID-19, domingo 2 de enero de 2022. En La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia, revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy tenemos 122 confirmados, 136 recuperados, un fallecido. La tasa de recuperación, 92%, la tasa de letilidad, 2,5%. Son los cinco laboratorios han notificado pruebas, se realizó un total de 222 PCR, 74 andados positivos, 33% de positividad. De la prueba rápida antigénica, 312 se han realizado, 48 andados positivos, 16% de positividad. Un total de 524 pruebas realizadas, 122 andados positivos, 23% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia ya tenemos un total de 114,657 casos confirmados, 527,692 descartados, 105,093 recuperados, 2,856 fallecidos. Pues bueno, respecto del día de ayer tenemos menor cantidad de casos confirmados y solamente un fallecido, ¿no? Pero ojo que esto es porque estos son datos del día de ayer, ¿no? Y ustedes saben que el primero de enero pues pocos laboratorios trabajaron y aún así tenemos bastantes casos. Vamos a ver qué es lo que pasa esta semana donde ya con un nuevo año, sin feriados. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. La situación COVID-19 en Santa Cruz, 3,173 casos confirmados, 1,238 recuperados, 3 fallecidos. Pues menor cantidad, no, mayor cantidad que el día de ayer y lastimosamente tenemos 3 fallecidos, ¿no? Yo creo que esta semana va a ser clave para ver qué es lo que está pasando en Santa Cruz luego de las fiestas. Seguramente va a haber un incremento, vamos a tener la misma cantidad que la anterior semana y luego va a empezar a bajar. Vayamos a ver qué es lo que pasa en Cochabamba, 180 casos nuevos el día de hoy, 374 descartados, 3 fallecidos, 28 recuperados. Laboratorios que han notificado pruebas, 32 pruebas que se han realizado, 554. Casos acumulados, 86,827 descartados acumulados, 454,122 fallecidos acumulados, 2,867 recuperados, 79,616. Pues bueno, respecto del día de ayer, tenemos como 30 casos más y lastimosamente 3 fallecidos, ¿no? Vayamos a ver qué es lo que pasa con el reporte COVID-19 en Bolivia número 658 del Ministerio de Salud y Deportes. 3,910 casos el día de hoy son casi 400, bueno, 410 casos más que el día de ayer, no, 440, ¿no? El departamento que más casos reporta es Santa Cruz con 3,173, luego estaría Cochabamba con 180, luego Chukisaca con 171. Potosí el día de hoy 15, el día de ayer 92, Chukisaca 161, el día de ayer 22, Bení 54, el día de ayer 35, Oruro 84, el día de ayer 129, Tarígano 93, el día de ayer 70, Pando 18, el día de ayer 0. En cuanto a recuperados, tenemos 1,790 recuperados, el departamento que más recuperados presenta Santa Cruz con 1,238, luego estaba Oruro con 349 y La Paz con 136. En todo el tiempo que va la pandemia tenemos un total de 614,941 casos confirmados, descartados 2,479,168, el día de hoy 4,574, total recuperados 532,540. Total de decesos, ya somos un total de 19,733 fallecidos y al día de hoy 11 fallecidos. Casos activos 62,668. La tasa de letalidad de esta cuarta ola es del 0,8%. Entonces es evidente, ya estamos en cuarta ola en todos los departamentos, vamos a ver cuándo termina Santa Cruz, que es el primero que llegó a esta cuarta ola y seguramente va a ser uno de los primeros en salir, Punta, Chukisaca y Tarja. Vayamos al reporte de vacunación. El día de hoy tenemos 4,678,381 vacunados con la primera dosis, una segunda dosis 3,620,060, con la tercera dosis 553,474, una dosis única Janssen 983,511. Total de dosis aplicadas hasta el momento 9,835,426 vacunados con la primera dosis, adolescentes de 12 a 17 años, 525,050 y la segunda dosis 323,691. Dos desaplicadas a niños de 5 a 11 años, con la primera ya son 226,556 y la segunda dosis ya se hicieron colocar 3,662. Respecto del día de ayer, son 5,000 más vacunados con la primera dosis, con la segunda dosis 2,000, con la tercera dosis unos 600, o sea, unos menos de 10,000 vacunados el día de hoy. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que el día de hoy y domingo no estuvieron abiertos todos los puntos de vacunación, estuvieron abiertos muy pocos, tuvieron bastantes colas y bueno, la gente que tenía todo el tiempo para hacerse vacunar estos meses, decían lo intenta hacer estos días, por el tema de que ya desde el día de mañana se va a exigir el carnet de vacunación, ¿no? El departamento que más vacunados tiene con todas las dosis, Santa Cruz, con la primera 1,380,493, con la segunda 1,041,414, con la tercera 147,547 y con la dosis única Janssen 3,381,101. ¿Cómo anda el porcentaje de población completamente vacunada en los distintos países? A la cabeza, Emiratos Árabes con 90.7%, pero es un dato ya de hace 6,7 días. En Sudamérica, Chile es el que está a la cabeza con 86%, luego Uruguay 76.8%, Argentina 71.6%, Ecuador 70.3%, Brasil 67%. Perú 63.9%, Estados Unidos 61.5%, Colombia 55%, el mundo 49.3%, Paraguay con 40.8%, Venezuela con 40.4% y Bolivia la cola de Sudamérica con 38.7%. Vayamos a ver cómo anda el coronavirus en el mundo. Ya son un total de 285,236,298 casos confirmados, 5,389,116 fallecidos. Casos nuevos por día, 998,217 casos nuevos el día a día, o sea, casi un millón de casos. Estos cuatro últimos días, cinco últimos días, ha sido la mayor cantidad de casos que hemos tenido, ¿no? Yo que recuerdo, no, no, bueno, en la tercera ola, donde cuando en India se empezaron a contagiar por millones, pero luego de eso no había visto números tan altos. Entre los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados, Estados Unidos con 54.859.956, la India 34.889.132, Brasil 22.295.621, Reino Unido 13.100.458, Rusia 10.340.011. Países de Sudamérica que estén en el top 10, ninguno, pero Argentina está en el puesto 12, con 5.674.428. Nosotros estamos en el puesto 58, con 599.753. Vamos a ver si, la verdad es que estamos casi a la mitad de Azerbaiyán y Sri Lanka, ¿no? Pues bueno, ahora sí, en serio, mañana es lunes, quizás los números sigan un poco bajos, pero yo creo que entre martes, miércoles y jueves vamos a tener números similares a la anterior semana, si no más, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que hubo bastante movimiento de gente estos días en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Entonces, a seguirse cuidando, aún no se ha detectado la variante de Omicron en el país, pero es más que evidente que ya se debe encontrar por acá. Gracias. Gracias.